Efectos colaterales. A ver. En Santa Cruz, 300 empleados dependientes de Cristóbal López, Cristóbal López, sus empresas, cortaron una ruta en reclamo de sueldos atrasados. Los trabajadores sostienen que les deben cuatro quincenas. Levantaron la medida de fuerza luego de que la justicia federal autorice un pago parcial de lo deudado. Pero el grupo Indal, etcétera, etcétera, todos los efectos colaterales de la caída de Cristóbal. Exactamente. Segundo título, típico de argentino, ¿no? En el caso del estacionamiento en Córdoba, como no se multa, pocos pagan con el nuevo sistema. Claro. La aplicación Movipar señaliza con colores las cuadras con mayor o menor disponibilidad. Hay espacios que aparecen vacíos porque los conductores no se registran. No se registran. Entonces. Entonces. ¿Y no hay gente que anda a pie controlando? Pero es gratis. ¿Cómo es gratis? Claro. Ahora es gratis. Ah, ahora es gratis. Ah, claro. Sí, sí, sí. La gente se aprovecha. Sí, sí, entiendo. Entiendo. Seguimos. Mirar lo que no se mira. La justicia provincial tendrá su observatorio de anticorrupción. Mejor dicho, no es que sea gratis, no se multa. Sí, gracias. Vamos a decirlo bien. Mirar lo que no se mira. La justicia provincial tendrá su observatorio de anticorrupción. En una plataforma web abierta se podrá acceder a las causas. La titular del Tribunal Superior de Justicia, doña Aida Tarditi, la doctora dijo, ojalá un Estado pudiera decirse libre de corrupción. Bueno, esto es para la provincia de Córdoba. Sí, sí. Por eso puse mirar lo que no se mira mucho. Seguimos. Un absurdo. Al final dejaron seguir al colectivo estudiantil que escapó de un control en la terminal. En el coche viajaban 49 estudiantes, el destino Bariloche. Los conductores se fueron de la terminal para evitar un control de alcoholemia, que finalmente realizaron. Dicen que los van a sancionar a la empresa, la empresa, cuando retorna. Cuando retorna. Pero es todo un papelón porque no se controla como corresponde. Siguen saliendo los ómnibus de cualquier lugar. Exactamente. Otro título. EPEC ofrece empleo. Toda una novedad. Uno creía que todo pasaba por la bolsa de trabajo. Sí, para los familiares. Exacto. Pero no, en una convocatoria abierta para cubrir cargos. Ah, abierta. Áreas operativas están abiertas desde el 2 de febrero hasta el 4 del mismo mes. Las inscripciones serán indispensables no contar con antecedentes penales. Todo lo demás, por supuesto. El título de este habilitante electricista. Sí. Bueno. Cuatro policías a juicio por una brutal golpiza. Un episodio que acá se cubrió y que fue impactante. Yo creo que, si no me equivoco, fue aquí el lugar donde se dio por primera vez. Sí, sí, fue acá. La víctima fue un joven que sufrió serias lesiones, fue golpeado desde atrás, cayó en la vereda, quedaron con secuelas. En abril, la avenida Colón. Un efectivo está señalado de haber pegado. Otro de ocultar el caso y dos más por no brindarle ayuda. Otro título nos dice, el dolor por dentro. Me duele más que me griten cura asesino que las amenazas que sufrí. Eso le dicen al sacerdote Mariano Oberlin que insiste en que siente culpa de lo que pasó y que la fiscal le rebajó la acusación al sargento que fue un exceso. Pero él siente que es culpable. Terrible. Los vecinos rechazaron el loteo de Yacanto. Se realizó a la audiencia pública. 50 oradores, los propietarios del predio se defendieron. Pertenece a la esposa del legislador Oscar González, lo cual también generó reclamos. Esto es Yacanto del otro lado, ¿no? De San Javier. De San Javier, efectivamente. Seguimos. Se enojaron feo. Los bancarios rechazan la paridad del 9%. Es una provocación de los empresarios. Representantes de la asociación bancaria denuncian que la patronal busca que se convoque un paro nacional para evitar la corrida bancaria tras los anuncios del gobierno. Ayer esto provocó un escándalo. Después se morigeraron. Hoy atienden normalmente los bancarios, pero han quedado sensibilizados. Y nada más, me parece. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, disculpame lo del estacionamiento, me quedo pensando. Lo que no se cobra es la multa. Exactamente. Pero vos tenés que estacionar. Y si vos estacionás y no te registrás, nadie viene a controlarse y vos estás ahí parado. Y es que estamos en un limbo. Estamos en la prueba. En este mes de prueba. En la prueba. En este mes de prueba. Por eso, siempre que uno puede encontrar la manganeta, la encontramos. Nosotros estamos al salto por un bisco. Exactamente. Y eso obstaculiza todo el sistema. Por eso que le explicaba yo de los colores. De los colores. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniel.